Una vez, ahí en Oaxaca, había yo salido de un antro y había una glorieta que llevaba tres carreteras, una hacia la derecha, una a la izquierda y otra a la derecha. Resulta que caminé hacia allá, me quitaba de un antro y me dirigía a otro. Fue entonces cuando de repente en aquella glorieta, donde iba con un amigo casualmente, vimos una luz, una luz extraña, no eran libélulas, no eran luciérnadas, no era nada de aquello. Aquella luz se entellaba. Fue entonces cuando le dije, ¿qué es eso? No sé, se aterró el muchacho. Entonces salieron cuatro tipos y empezaron a voltear a mi amigo. Yo me asusté y entonces corrí hacia atrás. Y corrí, corrí, corrí. Cuando eso yo bebía alcohol. Y aún así, tan, tan, tan perdido, casi inconsciente, pero despierto. Como sucede con el alcohol, corrí con todas mis fuerzas. En la carretera entonces vi que había como una hacienda abandonada o algo por el estilo. Me metí hacia allá, era del lado izquierdo. Entonces había un pozo vacío. Tenía unas maderas o algo por el estilo, donde me pude meter y no caí, sino que me detuve allá. Me agaché. Sí, sí había agua. Recuerdo, sí, sí había agua en el pozo. Pero había aquellas maderas donde yo me podía estar casi, casi hacia adentro. Y las maderas donde podía yo o sentarme o agarrado o algo. Estaba todo oscuro. Entonces aquellas personas, dos o uno, que me siguió, mientras los otros le robaron a mi amigo y pretendían robarme a mí. Empezaron a buscarme por él. Yo ni siquiera respiraba. Estaba entre tranquilo y con mucho nervio. No sé, no les podría explicar. Me quedé allá unos diez minutos o quince. Entonces salí cuando ya no escuché ruido. Y afortunadamente ya se había ido el tipo o los dos tipos. Entonces fui hacia la carretera y regresé más o menos con ella. Entonces pasó un taxi, le hice una parada y le subí. Al subir en el taxi le dije al señor que estaba, ah, para cual no me habían dado un botellazo y se me había abierto acá. Que finalmente más tarde, horas más tarde, vi que solo era como un puntito. No me pasó nada, pero me dieron un botellazo. Pero no sé en dónde pegó una venita o algo que estaba yo bañado en sangre. ¿Qué le pasó? Lleguéme por favor al hospital. Como estaba yo bañado en sangre, yo pensé que podía ser terrible. Y como estaba yo con el alcohol o algo, no sentía dolor. Entonces, escuché un pequeño ruido o algo que me hizo voltear hacia atrás. Y en el asiento había una señora de negro. Blanca, pálida, se veía como una muerta. Volteó a ver al taxista. No sé. ¿Qué pasa? La señora que está atrás, viene con usted, es otro pasajero, es una pasajera. ¿Qué señora? Volteó y el hombre paró el auto para poder ver. Porque dice, la señora es allí. ¿Qué señora? Me dice. Entonces, para él, para ver quién estaba atrás o algo, por si se había puesto hacia abajo del asiento, como para que no la viera él. No sé. Y yo obviamente también volteé, pero no sé. No, no sé. Pero estaba yo, que me moría de miedo. Sentía un frío, escalofríos. La piel se me enchinaba, se me erizaba, como decimos acá en Yucatán. No había nadie. Arrancó él, preocupado. ¿Por qué joven? ¿De verdad está usted bien? ¿No será que está happy? Me dice. Entonces arrancó. Siguió hacia adelante para llevarme al hospital para que me curaran esto. Y vemos a la señora que yo le había descrito, parada kilómetros más adelante, en oscuridad, de negro. Ella. Pero entonces se atravesó hacia la carretera. Y él, por poco, choca. Tenemos una voltereta terrible, todo eso. Y quedamos al revés en aquel auto. La vio. La iba a atropellar. Así me explicó. Entonces nos bajamos del auto. Él se bajó. Bien. Yo también me bajé. Porque yo digo, ¿me quedo en el auto? ¿Me aparece o qué? O en abajo es lo mismo. Me bajé con él. Empezamos a buscar. A buscar. Y entonces, él, no yo. Yo, la mujer parada. Allí donde estaban las piedras, donde estaba el monte. Pero estaba como flotando. Y fue. No tenía, no tenía pies. No estaba en el piso. Solo se veía algo así. Es lo que yo les puedo contar. Esa anécdota escalofriante. Desde su programa, Sector Respect, con Josué Capetillo. No. 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 Gracias por ver el video.